Y con sentimiento, solo éxito para ti Ensayando en vivo, pásalo Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, a todos los defectos que han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras que sobran La protagonista de la misma historia, la que es buena amante si estamos a sola La que ya expedí siempre ya está presente, y ya está su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, porque tiene todo lo que me demora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguales Eres la mejor de todas, para describirte las palabras que sobran La protagonista de la misma historia, la que es buena amante si estamos a sola La que ya es feliz siempre ya está presente, y ya está su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de todas, para describirte las palabras Eres el motivo de mis alegrías, cuando estoy contigo no corre las horas, porque tiene todo lo que me demora Eres la mejor de todas, para describirte las horas, porque tiene todo lo que me demora Eres la mejor de todas, para describirte las palabras, y ya está su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas, cuando estoy contigo no corre las horas, porque tiene todo lo que me demora Eres en pocas palabras, la mejor de todas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!